Llega el momento del deporte a Estación 1550 Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo ¡Talleres! 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 Comienza Talleres, locura y pasión Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes ¡Talleres! ¡Locura y pasión! Con el equipo periodístico de Frecuencia Albi Roja empieza Talleres, locura y pasión ¡Talleres! ¡Locura y pasión! El tiempo pasa pronto y todo tienes ¡Locura y pasión! Siento tu voz En las cámaras de la iglesia Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos por el aire de Estación 1550 Arrancamos en esta lluviosa noche de domingo a compartir juntos el aire de Talleres, locura y pasión Estamos aquí en AM1550 En Estación 1550 En los estudios del barrio de Nueva Pompeya Para cerrar lo que ha sido Un año también Desde lo periodístico y desde lo futbolístico Para todo el universo Albi Rojo Estamos hablando, por supuesto, nosotros De la actualidad de Talleres A lo largo de cada programa Y este es el último programa del año De un 2016 Que se va con bastantes Sin sabores En relación a lo futbolístico Y en lo que tiene que ver, claro Con la materia que analizamos Con Talleres En relación, sobre todo, a lo que ha pasado En este último tramo del semestre Donde el equipo Ha perdido 12 De las 18 presentaciones Y para ser estrictos con la realidad También en el transcurso de este programa Analizaremos lo que fue La última presentación de Talleres Enfrentando a Tristán Suárez El viernes Porque ha quedado En el tiempo atrás, parece Aquello que vivíamos En el estadio 20 de octubre El viernes por la tarde En la última presentación del campeonato Donde Talleres volvió a perder Y por novena vez consecutiva En condición de visitante Derrota 2 a 1 Frente a Tristán Suárez La duodécima derrota del campeonato Para Talleres Un equipo que perdió los 9 partidos Que jugó en condición de visitante Y que quedó Como lo estaba ya Desde hace algunas fechas A esta parte Comprometido ahí En la zona caliente de la permanencia En ese lote De 5 o 6 equipos Depende del abanico que usted quiera tomar Que el año próximo El 2017 Y en la primera parte del semestre Van a tener que salir A dar la vida Por la permanencia En la categoría Con lo que eso implica En el fútbol de ascenso ¿No? En la Argentina Donde todo está reñido Todo está peleado Y tendrá Talleres por una cuestión De inercia Hacia abajo En puntos Por la caída Voluminosa Que ha significado En esta segunda parte Del semestre Perder 12 De los 18 partidos Tendrá que afrontar Esa realidad En la medida En la que En el reabrir De la temporada O sea En el comienzo de año En lo que sea La segunda parte De la temporada Comience a sumar De a tres Irá Ahuyentando Alejándose De esa zona Irá ahuyentando El fantasma Del descenso Si no Lamentablemente Va a tener que estar Metido En esa conversación Hasta el final De la temporada Y hay un montón De cosas De cuestiones Que quedan Por resolver De aquí A los próximos días A las próximas horas Como por ejemplo Quién será El técnico De talleres A partir de Nada Seguramente La semana que viene A partir de Algunas horas En adelante Porque tendrá Que empezar A planificar Quien vaya a ser El conductor técnico De este equipo Lo que tenga Que ver Con el futuro De un elenco Que va a tener que realizar Una pretemporada Muy fuerte Que va a tener que acertar Fundamentalmente En materia de refuerzos En un mercado Que no va a regalar A muchos futbolistas En un mercado Que no le va a abrir La posibilidad A muchos jugadores Como para que emigren De sus actuales clubes Y talleres En ese sentido Se va a tener que mover E ingeniar Todo lo que tenga que ver Con Las gestiones La percepción También Porque en esto También hay mucho De análisis futurista De lo que Aquellos que saben Puedan llegar A evaluar Sobre el rendimiento De un jugador Y tejer En definitiva Un margen De expectativa Que sea positivo Para los que vengan Los dos O los tres cupos Si se habilita Un tercer cupo Para que talleres Pueda incorporar Por la selección De Mongeor Habrá que Enfocarlo Fundamentalmente Hacia jugadores Con personalidad Que vengan A dar vuelta Esta historia Porque la verdad Que ha sido Magro Lo de talleres Pobre A lo largo Del campeonato Y la impresión Que queda Es que Si se conjugan Bien estos factores El trabajo Del nuevo técnico La llegada De los nuevos refuerzos La personalidad Que le puedan impregnar Y las ganas Del plantel Fundamentalmente De asimilar La idea De quien venga A conducir El equipo Puede estar talleres En el camino De la continuidad Garantizada Y con tranquilidad Antes del cierre De la temporada Si no la historia Va a ser la otra La que tantas veces Anticipamos Y no quisimos contar Muchas veces Algunos Y otros Marcábamos Y otros no querían ver Bueno Así es un poco la cosa Así estamos En la noche del domingo 11 minutos Se ha pasado De la hora 20 Estamos en Radio Estación 1550 Así se dice En el último programa del año Y los saludo A Martín Berretti En este estudio Uno de los dos Integrantes Que me acompañan En la mesa periodística ¿Cómo le va? Bienvenido Muy buenas noches ¿Cómo le va? Y la historia Que se vuelve a repetir El domingo Posterior a un Enfrentamiento O talleres Fuera de Timote y Castro Podría repetirse Y podríamos hablar Muchas veces De la misma situación En este caso Muy parecido Inclusive Uno se queda Con apenas Un poco mejor De imagen De lo que había sido Aquel encuentro Con defensores Legrano Este con Están Suárez Creo yo No tuve la chance De estar en el compromiso Sí, lógicamente Siguiendo lo que pasaba Con el Albirrojo Y viendo Por lo diferentes Sistemas Y la forma Que uno podía Acompañando desde la radio Lo que había sido Ese encuentro De talleres Ante Suárez El Albirrojo Me parece Muy superior En la primera mitad Se podría haber ido En ventaja Y al fin y al cabo Tanto en el primer tiempo Como en los segundos 45 minutos Se termina Llevando Tres puntos Por dos Zapatazos Por dos buenos goles Y es efectivo Ahora Este análisis Que uno hace Y lo que uno puede decir Bueno Más allá de No haber conseguido Unidades Ni siquiera un punto Que hasta digo Por lo menos en el primer tiempo Tenía gusto a poco Porque talleres Había sido superior Ampliamente En ese primer tiempo El segundo fue Malísimo para los dos Como Que parecía que ambos Jugadores Estaban pensando Los jugadores De ambos equipos Estaban pensando Ya más en las vacaciones Que en lo que faltaba De esta temporada O por lo menos De la mitad De esta temporada Me parece que Que valor Puede tener ese análisis Porque si uno Repasa lo que ha sido En principio La campaña Como visitante Talleres Pero realmente Todo este Segundo semestre En el Albirrojo Tanto local Como visitante Ya un Buen partido O ativos de buen fútbol Durante 45 minutos No son suficientes No alcanzan No alcanzan Y ni siquiera uno Como hincha Sería conformista Claro Ni como hincha Ni como periodista Ni como dirigente Ni como jugador Ni como técnico Uno no se puede quedar Con que Talleres Jugó un buen partido Pero no pudo Sumar La tres O al menos una unidad Como visitante Como si fuese este El primer partido De la temporada Y uno está armándose Y uno todavía tiene Muchos partidos Como para tomarse revancha Este fue El noveno encuentro En el que Talleres Jugó fuera de Timoti Castro Y la novena derrota Con tres técnicos distintos Después vamos a repasar No lo quiero hacer ahora En este primer programa Toda la campaña de Talleres Como local Y como visitante Pero no es ninguna sorpresa Un 0% de efectividad Como visitante Porque no ha sacado Ni siquiera una unidad En nueve partidos jugados Usted lo marcaba En las diferentes redes sociales La peor campaña en esta condición Para el equipo Ni en la de primera división De 1938 Que marca el descenso De Talleres A la primera B El equipo había perdido Todos en la primera ronda Había sacado un punto Aunque sea frente a River En primera división Del 38 Estamos hablando Esto es peor que eso Claro exactamente Había que remontarnos Casi a 80 años atrás En primera división No en una primera B Que en la tercer categoría Del fútbol argentino Más allá Más allá de esto Repito insisto Ese análisis que uno puede decir Y uno se quedaba con la bronca Después del pitazo final De Mauro Biasuto Que decía Nos podríamos saber Otro día algo más De Tristán Suárez Es totalmente innecesario Porque pasó lo mismo Con el Defensor del Verano Pasó lo mismo quizás Con un partido Como la Boa Urquiza Pero Talleres No logra hacerse fuerte De visitante No logra conseguir puntos Y es muy difícil Y tuvo Si se quiere Suerte de Talleres De un excursionista Que está haciendo Sus primeras armas En la categoría Después de más de 20 años Fuera de la misma Y que le está costando Afianzarse Y lógicamente Apriar el descenso De un paupérrimo Villa San Carlos Que donde va Se cometió un gol En la cancha De Centermo Isla Maciel Cuando ya iba 2 a 0 Jugando con uno menos Que se lo hicieron Entre el Defensor y el Arquero Pero debe agradecerle Talleres A los malos rendimientos De esos equipos Y por eso no está Si bien está muy comprometido Con el descenso Por eso está Con un poco más de aire Ya en este cierre de año Y deberá Reacomodarse Y enfrentar Lo que queda de la temporada Para no sufrir Por lo menos hasta el final Porque me parece que Talleres No estaba planteado Ni el equipo Ni el plantel Ni en su momento El campo técnico valdírico Para pilar el descenso Estaba por lo menos Para estar tranquilo Pero ni San Carlos Ni excursionistas Perdieron lo que perdió Talleres En ese campeonato reducido Que está jugando En este momento Quien no lo quiera ver Está equivocado En el enfoque ¿Está bien? Hoy hay un campeonato Un mini campeonato Por la permanencia Si quiere Que lo va a hacer así Seguramente A lo largo de los próximos 19 partidos En la primera vez Y lo juegan 5 o 6 No más que eso Bueno En esa carrera Talleres ha perdido Más que el resto Largamente Más que San Carlos Con todos sus Errores a cuestas Más que excursionistas Con todo lo que le ha costado Envolverse la categoría Ese presidente No es auspicioso Talleres ha terminado penúltimo En la tabla general En la tabla de posiciones Este año Esperando remontar Del año que viene Y ha terminado Décimo sexto Entre los 19 Que pelean O que mejor dicho En la tabla de los promedios Recordemos que uno solo Perderá la categoría Pero de aquí A lo que había comenzado Talleres esta temporada 3 puntos por encima Centermo Hoy lo encuentra 6 puntos por abajo A Candombero Que es el equipo Que vive por la misma cantidad De partidos que Talleres Aquí hubo un error De diagnóstico de entrada En cuanto a conformación De plantel Evidentemente Necesitaba algunas variantes Alguna otra idea Talleres No está claramente Eso expresado A lo largo del campeonato No se le ha encontrado Esa vuelta Y tres técnicos Son el resultado De una muy mala campaña ¿Cómo le va a Tomás Núñez? Bienvenido en esta noche Hay información De divisiones inferiores Que si nos alcanza el tiempo Por supuesto Estaremos repasando Porque hay algunos jugadores Que ya Sobre la caída De lo que es En divisiones Juveniles Una nueva temporada Aquellos que Estaban En la categoría 1996 Empiezan a partir El club Son la gran mayoría Y algunos Que se van a quedar Para entrenar Con tercera división Y para tener Buscar alguna chance Con el equipo De primera Buenas noches Sí Recordemos que Los jugadores De divisiones inferiores Nacidos en 1996 La gran mayoría Tuvo que dejar el club Debido a su edad Efectuando cuatro jugadores Más un quinto Que llegó de Arsenal Con un convenio Que después lo vamos A estar repasando Los mismos Ya han tenido Entrenamientos Con primera Como es el caso De Alan Ocho Y Gastón Seiden Que en su momento Por el cuerpo técnico Cristiano Lídrico Los habían tenido en cuenta Y habían tenido minutos No es el caso De Gonzalo Escudero Y Sebastián Formato Que habían tenido Buenos rendimientos En divisiones inferiores Y por eso Hasta el 31 de mayo Por lo menos Quedará a consideración Más adelante El cuerpo técnico Si son tenidos en cuenta O no Y si firman Su primer contrato Profesional O no Si van a jugar En primera O no Bien entonces Nos vamos a ir Metiendo la pausa ¿Le parece? Estamos por estación 1550 Hay tiempo para comunicarse Para expresarse A través de las redes sociales Exactamente Nos pueden escribir Arroba Frecalvirroja Y también a nuestro Facebook Frecuenciavirroja Metemos la primera pausa En la noche Opera Sebastián Graheuer Aquí en los estudios De Nueva Pompeya Estamos en estación 1550 Les decía A través de AM1550 En el legal Somos talleres Locura y Pasión Pausa y ya regresamos Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Las instituciones Se engrandecen Cuando el caudal De asociados Es numeroso Hágalo grande A talleres Asociándose Centenario Restaurante De martes a domingos Desde las 20 Pizzas clásicas Especiales Y premium Empanadas Pastas caseras Y minutas Garay 178 Escalada Reservas Y delivery 4288 0729 Pescadería Ruge Mar Distribuidor mayorista De pescados Y mariscos Comidas elaboradas Vení y elegí tu plato Beltrán 8 Escalada Pedidos 4248 1433 4242 3821 Carnes La preferida Carne vacuna Cerdo Pollo Productos de granja La preferida Creciendo día a día Beltrán 158 Escalada 4248 2736 Don Tino Materiales para la construcción De Alfredo Parrilla E hijos José León Suárez 1840 Escalada 4267 0542 Viviendas Tecno House Viviendas Tecno House Hace realidad el sueño de tu casa propia Viviendas sólidas y con ladrillos Financiación propia y en pesos Construimos en todo el país Entrega inmediata 0800 555 7857 Empezá a disfrutar de tu casa ya Enlojados Casa Inteligente Rondamón Mexicano American Food Tacos Burritos Quesadillas Todo Acompañado por los mejores tragos Necochea 325 Ramos Mejía 4658 7252 Italia 491 Lomas de Zamora 4292 4776 Casa Pepe Medina Servicios fúnebres Ambulancias Traslados Cremaciones Avenida Hipólito Yrigoyen 6675 Escalada 4242 0520 Lava Autos Escalada City Carrocería Chasis Interior Lugones 290 Esquina Ministro Brin Escalada Leo Bus Nosotros te llevamos Viajes de larga y corta distancia Excursiones Servicio de combi Y eventos deportivos 11 57 37 19 35 Nextel 906 Asterisco 628 Sanitarios Panas Todo para el instalador Gas Agua Desagüe Tanques Y grifería Martín Rodríguez 1136 Banfield Vivero Roots Verde Diseño y ejecución del paisaje Interiores Podas Sistema de riego Uriarte 274 Banfield 4202 37 39 Doctora Silvina Agula Abogada penal Laboral Civil y comercial Asuntos en capital Federal y provincia Garay 162 Escalada 4242 41 43 15 32 53 11 91 El sabor de lo natural Jamón y queso Sanguchería Repostería Europea Servicio de Lach Y catering Avenida Hipólito Yurigoyen 4.290 Lanús Oeste 4.225 4.225 0 Charlan Vega y Tiger Cuánta experiencia Le va a pegar Daniel Vega Hay penal para Talleres Y la gran oportunidad Que tiene el albirrojo De empatar este partido 47 minutos Atentos Todos los oídos Suban el volumen A la radio Si es hincha de Talleres Le va a pegar El Dani Vega Toma carrera Aguarda que saquen El hombre de Tristán Suárez Da las últimas indicaciones Vía Suto 47 Le va a dar Vega Agazapado Tower Se mueve para un lado Y para el otro Tratando de desconcentrarlo Toma carrera Más allá de la media luna Dani Vega Concentrado El nuevo de Talleres A la una A las dos Pasito cortito A las tres Vega Gol 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 Detalleres Vega 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 Pero que se va a poner nervioso Lo ajuste y se ataba Que le digo más Se eligió el mismo palo El izquierdo por lo bajo Pero Vega le pegó tan bien Y tan fuerte Que no llegaban Ni dos towers juntos Lo empata Talleres Y hay olor a justicia Aquí en Tristán Suárez 48 minutos del primer tiempo Por el contador Por el Dani Vega Lo igual a Talleres Tristán Suárez 1 El albirrojo 1 Estás escuchando Talleres Locura y pasión Bien Segundo bloque Talleres Locura y pasión Estamos por M1550 La vía de contactos Si quieren Berretti Para que la gente pueda expresar lo suyo Tele En arroba Freca y Virroja En Twitter También se pueden comunicar con nosotros En Frecuencia y Virroja En Facebook Y como siempre A través de los mensajes de texto En el número Habitual En el número habitual El número correspondiente a Julian Álvarez Que a ver si lo podemos confirmar En algún minuto Que es el 1564-67-98-72 Muy bien Entonces lo tenemos al presidente de Talleres En línea Exactamente Conectado para Dialogar sobre el futuro Fundamentalmente Del equipo de Primera División Para saber qué es lo que va a pasar Con el fútbol de Talleres De aquí en adelante Y fundamentalmente Quién será su orientador táctico A partir de estos días Se me ocurre Alejandro Frege ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Nacho ¿Cómo están? ¿Cómo está la mesa? Saludos al público Bueno, volvés a hacer motivo de consulta Por lo menos de este equipo periodístico Por alguna cuestión que tiene que ver con el fútbol Y alguna resolución importante que tienen que tomar En el transcurso de las próximas horas Con respecto a quién será el técnico de Talleres ¿Hacia dónde están enfocados? ¿En qué han avanzado? Ayer charlaba contigo Y manifestabas que tenías una reunión pautada Para este sábado A las 18 horas Que ya se han reunido De hecho con el técnico interino Al menos con Daniel Vicentín Como para evaluar lo que pasó en este breve ciclo En esta transición Y también para delinear algo del futuro Queremos saber exactamente Por dónde pasa hoy La visión de la comisión directiva Del Consejo de Fútbol Como para saber a dónde se apunta también Bueno, sí Ayer nos juntamos con Vicentín Para hacer análisis de estos 15 días de trabajo de él Que me parece que más allá de los resultados Fue un proceso Bueno, positivo Por lo menos uno lo veía en los entrenamientos Y lo vio en el partido con Riestra Y me parece que en algunos pasajes del partido con Distanzuarias También se vio una evolución Que obviamente, bueno En el caso de Distanzuarias Nos fue acompañada por los resultados Entonces lo que hicimos fue sentarnos con él A dialogar A analizar el proceso Qué pasó Cómo lo vio él Qué opinión tiene Y hacer un análisis detallado De la situación De lo que pasó estos 15 días Y a su vez Digamos Ante la opinión de varios De los que Trabajamos en esto Digamos Qué proceso había sido bueno Pedirle que Arme un proyecto Para poder Analizarlo Y ponerlo en igualdad de condiciones Con los técnicos Que nos habíamos reunido hasta ahora Hoy la continuidad de Daniel Vicentín Es Dentro del análisis Digo Es una posibilidad Al igual que la de Pompei La de Copriva Y la de Guillermo de Luca O por dónde pasa Este pedido De que haga un proyecto Para Daniel Vicentín Esto es lo que dije recién Nacho Que haga un proyecto Que lo presente Digamos Este Con el cuerpo técnico Que él quiere Quiera trabajar Para ponerlo en igualdad de condiciones Con el resto de los técnicos Que estaban tarnados Esto es lo que se le pidió ayer A él Para poder analizarlo Más allá del trabajo De estos 15 días Entre las distintas posibilidades Que hay Por supuesto Cada una tiene un nombre Y apellido Y hay variantes En las formas Tienen diferencias Digo En las formas de trabajar Y demás Sí, claro Se van a tomar Algunos días más Como para Evaluar finalmente Cuál es el más conveniente De estos nombres Y apellidos Y tomar la decisión Pero Alejandro Todos tienen que venir Con la misma consigna Mucho trabajo Mucho laburo Necesita este equipo Evidentemente Mucho de acierto En los refuerzos Porque aquí creo que hay Un problema de base También Bueno, sí Obviamente Está la posibilidad De incorporar Dos refuerzos Que seguramente Lo vamos a ejercer Hay una tercera opción Que es el cupo Que se pidió Por la elección Del arquero Mongeot Que todavía Afa no contestó Y son las alternativas De refuerzo Que hoy da El reglamento De este campeonato Y sí, bueno Obviamente Como siempre No hay que equivocarse Con los refuerzos Ayer charlando Con un colega En una radio nacional Te quería llevar Un poco Para uno De los candidatos Para Apuntaba para el lado De Juan Carlos Copriva Pero no los veo Tan convencidos A ustedes En la realidad Que Copriva Sea el próximo técnico De talleres ¿Esta es una percepción Mía o me equivoco? Bueno, a ver No es una novedad Que, digamos La incorporación De Juan Carlos Con el cual yo almorcé Y charlamos Tiene un Tiene un Condicionante Que no lo generamos Nosotros No lo generamos Talleres Lo generé yo Digamos Que es El paso previo De Daniel Vega Por Platense Que es un Condicionante En esta situación Eso no quiere decir Que uno lo escuche No se junte No se reúna Y no trate De analizar situaciones Digamos Sí, yo ayer Me llamaron Por otra radio Este Como decir Voz nacional No sé por qué Nacional Pero bueno Por otra radio Este Y sí Me lo preguntaron Y yo contesté Lo mismo En realidad Yo hoy ya tengo Una de las dos partes Dentro del club Que quiero que se quede Yo no El club quiere que se quede Porque lo necesitamos Y porque Que es el goleador Del campeonato Entonces me parece Que tal vez Ponerle a eso Un conflicto Que tal vez Sea solucionable O no Pero la realidad Es que como no es un conflicto Que yo generé Ni que generó Talleres Es medio difícil Ternar en esa situación Claro Ya arrancaríamos Con el pie izquierdo Al menos en esta situación Puntual Sí, sí Tal cual Y esto no Desmerece El trabajo Del técnico Que estamos hablando Al contrario Es una persona Respetada Que conoce la categoría Que siempre ha trabajado Muy bien en esto Pero La realidad Es la que existe Hay un conflicto Que no se generó acá Que es previo Y bueno Uno a veces Tiene que elegir Y la realidad Es que hoy Talleres Necesita de Daniel Liga Que repito Seguridad del campeonato Y al que ustedes No piensan dejar ir Me parece No Digamos No están nuestras Intenciones Que se vayan Lo cual Digamos Tiene una connotación Distinta Digamos Uno es un centro Y hay un entorno Que tal vez Lo quiera llevar Que son los demás clubes Eso es algo Que uno no puede Uno puede trabajarlo Puede tratar de limitarlo Pero no podés eliminar Esa alternativa Con él O con cualquiera De los jugadores Tenés como límite Digamos El contrato firmado Hasta el 30 de junio Por supuesto que sí Por supuesto que sí Hay un contrato Que no tiene Que no tiene cláusula Claro De rescisión Pero todos Sabemos cómo funciona esto A veces Ocurren los clubes De primera Claro Y hay que ver La voluntad De la otra parte Hasta dónde está Para la continuidad ¿Has charlado algo Con Daniel Vega Antes de De finalizar Sí, sí Hemos charlado Después del partido Tristán Suárez Nos hemos juntado Los dos en el club A charlar sobre este tema ¿Y él se quiere quedar? Él está cómodo En el club Él está cómodo En el club A ver Él sabe que Tal vez De algunos clubes Lo llamen Y quería saber Cuál era nuestra intención Al respecto Pero en esta conversación No puso como condición Que venga Copriva O que no venga ¿Está bien? No, no Por supuesto que no No hablamos de ese tema ¿Y no aceptarías Como presidente Tampoco una sugerencia Sobre este tema De un jugador? No, por supuesto Eso no quiere decir Que uno lo consulte O no trate De que la gente Trabaje en un equipo Ni en un grupo Donde se sienta Relajado y tranquilo Relajado digo En el buen término Del trabajo No relajado Para el rendimiento Pero uno trata siempre Cuando analiza estas cosas De Este Cubrir todos los aspectos Y uno de los aspectos Es que el plantel Trabaje Con alguien Que se sienta cómodo Esto es una realidad No lo voy a inventar yo Tratando de hacerlo O sea Alejandro ¿Qué les ha gustado De los otros candidatos Que hay como para Seguir avanzando Y tenerlos en cuenta Y al día de hoy No haber tomado Una decisión Intuyo Porque debe haber Puntos que atraen en uno Y puntos que atraen en otro Me refiero a Pompey Y a Guillermo De Luca Por ahí esto Lo podés contar Más desde el plano personal Que desde El que involucra A los otros miembros De comisión No, sí Por supuesto Yo estuve en ambas reuniones Estuve en las tres reuniones A ver De Luca Son técnicos Que todos conocemos Que ha estado trabajando Inclusive en el pasado Con Cristian Aldirico En la Guaya Urquiza Uno lo conoce De esa relación Y de cómo ha manejado La Guaya Urquiza Después estuvo en italiano Por ahí los resultados Han sido de otra categoría Y distintos Pero bueno Sabe que es un técnico Trabajador Trabajador Sabe que es un técnico Ordenado Pragmático Que por ahí es lo que nos faltó En algún momento Un poco de pragmatismo En el juego Tiene un cuerpo técnico Interesante Armado En el cual Siento porque lo hemos llamado Y lo tenemos en consideración Creo que también es una persona Conocedora Por ahí no de la categoría Pero conoce el fútbol Sabe dirigir Ha dirigido Tiene experiencia Dirigido a equipos grandes Y de primera Y conoce talleres Y la gente los conoce Creo que eso también Es una ventaja Pero tendría que armar Un cuerpo técnico Para dirigir En esta división Tendría que armar Un cuerpo técnico Sí Porque la realidad indica Que bueno Obviamente el vino No estuvo dirigiendo A la Argentina Bueno y obviamente Los profesionales que acompañan Siempre toman Algún camino Digamos Tienen que trabajar Digamos Se incorporan A otros equipos técnicos ¿Un trabajo con Pompei Como cabeza de cuerpo técnico Y con Vicentín como ayudante ¿Es viable? ¿Le puede llegar a interesar Al hoy técnico Interino de talleres Que fue Bueno Contratado para dirigir El equipo de tercera división? Fue una idea O una alternativa Pero nunca se planteó Nunca se planteó Al técnico Que hoy está Manejando El primer equipo A Vicentín Ni si poco Se conversó algo Pero no fue un planteo Formal Tampoco con Pompei Por ende hoy No es una posibilidad viable Me parece que no Alejandro Se van a tomar Algunos días más ¿Hasta cuándo? Pregunto Para tomar Esta decisión Tendrán tiempo Ustedes Como para seguir evaluando Nosotros le pedimos A Vicentín Que presente el proyecto El martes Y a partir de ahí Tendremos 48 horas Para resolver este tema Tampoco O sea Hay 3 semanas de trabajo Que uno puede tener Pero 3 semanas Donde tienen que resolver Temas importantes Y hay que hacerlo Con lo cual No se puede dilatar Mucho más Pero también nos pareció Noble Por la entrega Y porque han hecho Un buen trabajo Permitirle a este cuerpo Técnico interino Que dirige todo partido Presentar un proyecto Y porque me parece a mí Que algunos de ustedes Evalúan la posibilidad Seriamente Que continúe siendo técnico Que por eso también Le dan esa posibilidad Sí, claro Nacho Si no le hubiésemos Pedido el proyecto No, digo porque Allí En la conversación Puede sonar a que Por una cuestión De formalismo Le permiten a este cuerpo Técnico Presentar un proyecto No me parece Que sea ese El concepto que tienen No, no El trabajo que hizo Vicentín en estos días No, no No fue una cuestión De formalismo Al contrario Originalmente Cuando se le pidió Que sea a cargo Del cuerpo técnico De la conducción Del primer equipo Se le dijo Que era exclusivamente Por 15 días El trabajo Y el desarrollo De lo que uno vio En estos 15 días Hizo que uno pueda Pedirle Que arme un proyecto Daniel había sido Ayudante de campo En varios cuerpos técnicos Había dirigido equipos Pero como técnico Como ayudante de campo Claro, como alterno Y esta es la primera vez Que está al frente De un plantel Que me parece Que no lo hizo mal No, y además Mostraron conocimiento En estos 15 días Sobre lo que es El rival Que es importante también A la hora de planificar Creo que hablabas De lo pragmático Y por ahí también Se le tiene que empezar A exigir al próximo técnico De talleres Sí, por supuesto Por supuesto Lo que pasa es que uno Digamos Esta situación Por ahí en la que estamos hoy No es el resultado De estos 15 días No, claro Ni tampoco es el resultado Ayudado Pero no es el resultado De los últimos dos meses Esta es una situación Que se viene dando Desde el inicio Del campeonato Y tal vez Por errores Que hemos cometido Nosotros Y por errores Que han cometido Otros Digamos Pero Yo creo que todos Coincidimos Que en algún punto Nos ha faltado pragmatismo Para adaptarnos A las circunstancias De los partidos Y eso hoy lo pagás De esos errores propios Que hablan ustedes Exactamente ¿A qué le apuntan? ¿O en qué encuentran En esa autocrítica Los errores fundamentalmente? Bueno, digamos Siempre hay una sumatoria De hechos Nacho Que hacen que Los resultados En algún punto No se den Digamos Y en esto Hay tres responsables Los directivos Que somos los que tenemos La obligación de la producción El cuerpo técnico Que esté actuando En ese momento Y el plantel Digamos Esto es Innegable En todos los hechos Yo no estoy diciendo Nada que no se sepa La realidad es esta Cuando las cosas No salen Los responsables Son todos Cuando no hay Una concurrencia exclusiva De un hecho en particular Que uno pueda individualizar Que creo que es lo que pasa aquí Digamos Nosotros arrancamos Este campeonato Con un plantel Reforzado Del que teníamos El año pasado El año pasado Considerábamos Que por ahí nos faltaba Un poco de go Perdón El campeonato pasado El primer semestre del año Si al plantel Le faltaba gol Trajimos gol Bueno Y así Todas las cosas No se dieron Entonces Creo que hay un desgaste Natural de las situaciones Que hace que a veces Pasen estas cosas Y uno tiene que corregirlas Esta es la realidad Bien Al plantel En la última charla Que intuyo fue Después del partido Con Tristán Suárez ¿Qué le dijiste? ¿Qué es lo que se puede contar De la pauta que se le ha marcado? Porque me parece Que en algún momento Cuando el plantel Entendió que faltaba Apoyo de la dirigencia Ahí estuvo Fundamentalmente El presidente Para sumarse Y para brindarle Palabras de apoyo Y no sé si tanto De crítica Al trabajo Y hoy Digo ¿Cómo se cierra Esa ecuación Sobre el final del año? Bueno A ver Lo que yo hice En el vestuario Cambiarlo No tiene que olvidarse Lo que pasó Esta es una realidad Y eso no quiere decir Que uno sea rencoroso Simplemente tiene que tener presente Lo que pasó Los errores que se cometieron De todos lados Para cambiarlo ¿Sí? Está claro que el objetivo De ahora No es el del comienzo De la temporada ¿No? Perdón, no escuché Que el objetivo Pautado a partir de ahora No es el del comienzo De la temporada A comienzo de la temporada Hablábamos de un equipo Que iba a buscar La clasificación Sí Hoy hay que hablar De un equipo Que tiene que conservar La categoría Es que el conservar La categoría No quiere decir Que no se logre La clasificación Bien Tal vez sean Dos frentes distintos Sí Hay cosas urgentes Y cosas importantes ¿Sí? Tampoco creo que El conservar la categoría Sea una lucha titánica Donde tengamos Que matarnos entre todos Me parece que es algo Donde Talleres Todavía en este campeonato Tiene la posibilidad La ventaja De dividir por dos Para bien y para mal ¿No? Por supuesto Pero Pero creo que es algo Que se puede lograr Con cierto trabajo Y cierto Cierto esfuerzo Bien Alejandro El jueves seguramente Estarán entonces Ya comunicando Quien va a ser El nuevo técnico Lo van a charlar En comisión directiva Esto también Van a sumar consenso El apoyo del resto De los pares De la comisión A la hora de tomar La decisión ¿Estará en juego en esto? Sí, claro Obvio Sí, sí Siempre tratamos De tomar decisiones Consensuadas A veces las urgencias Hacen que uno Tenga que tomar la decisión Para precomunicarla Pero en este caso Nos quedan Concierne las fechas Como para poder El miércoles Discutirlo En reunión De comisión directiva El miércoles Se juntan en comisión Y el jueves Lo cuentan Seguramente Así será Alejandro Frege Gracias por haber charlado Con Talleres Locura y Pasión Y la disposición De siempre Como a lo largo De estos dos años De gestión Para dialogar Con nosotros No, por favor Gracias a ustedes Por llamarme Y por tratar De informar a la gente Me parece Que es lo que uno Tiene que hacer Como directivo Y a veces Estos medios Ayudan mucho Ojalá que se encuentre Al conductor técnico De Talleres Que lo lleve Al cumplimiento Del objetivo Un abrazo grande Gracias a ustedes Hasta luego Saludos a los oyentes Ahí pasaba El presidente De Talleres Entonces Un Talleres Que volverá al trabajo Lo confirmaba Fuera ahí El presidente No está definido En torno a gremiados Pero será entre El miércoles 4 Y el viernes 6 de enero Más o menos Esas fechas se manejan Después alguna otra información Más allá de lo que tiene que ver Respectamente A lo que tiene que ver Con el técnico Que creo que es la decisión Más urgente Y más necesaria Y la que la gente De Talleres Más requiere Cuando se refiere Hacia nosotros Por las redes sociales Lo decía el presidente No está confirmada Si bien ya está pedido El tercer cupo Para el tercer refuerzo Justamente Está habilitado Los dos refuerzos Como en todos los clubes Pero Talleres Hice un pedido expreso Para que A través de la elección De Daniel Monchor El arquero Se le habilite Otro cupo más Y lo que confirmaba El presidente de Talleres Esta semana Intentarán Después de la presentación Del proyecto De Daniel Vicentín Confirmar Y decidir Quién será El próximo técnico De Talleres Hago una segunda lectura De la entrevista De recién Y los invito a ustedes A que participen también Como lo puede hacer El oyente A través de la vía de contacto Me da la impresión Me da la impresión Que se desmorona La posibilidad De Juan Carlos Copriva Sí, para mí Creo que Casi le cerró la puerta Que ayer lo impulsaba Un colega De una radio Nacional Digo de alcance Nacional Está bien Ahí por el 900 Del día Que empuja Y de cercanía Al ex técnico Platense La semana anterior Había otro colega Que también Empujaba a otro técnico A que se sentara En el banco De Talleres Intentan Son movidas periodísticas Y vinculadas también A algunos contactos De otra índole Que tienen Algunos de los que Llevan adelante La tarea En un micrófono Se desmorona Me parece también Lo de Roberto Fabián Pompei Le iba a marcar lo mismo Me parece que Implícitamente Dejó dos posibilidades A mí me encantaría Que Pompei fuese En algún momento El técnico de Talleres Pero hoy es un riesgo Muy grande El que se corre En el hecho Hay mucho juego Principalmente Mantendrá la categoría Y no hay mucho tiempo Para el conocimiento Puede llevar 10 partidos Por ahí Que el técnico Entre en sintonía Con lo que es La primera vez metropolitana Y el universo Particular de esta categoría Con todos los jugadores Que andan desparramados Y técnicos Que son más o menos Siempre los mismos Que entran y salen Al baile Para estar En la danza final De la primera vez metropolitana Es complicado hoy Pedirle a un técnico Que se adapte tan rápido Al mundo de la primera vez Metropolitana Como tampoco tiene Demasiado el técnico Tiempo para poder A lo mejor Ahondar en su idea Y profundizar Lo que quiera De un equipo Porque en realidad Se viene a laburar En una situación Bastante crítica ¿Está bien? Creo que Que en torno A Roberto Pompei A todos nos gustaba Teniendo en cuenta La historia de Roberto Pompei Y nos terminaba De alguna forma De convencer esto De armarle un cuerpo técnico Conocedor de la categoría Había sonado Durante el transcurso De la semana Uno que iba averiguando Lo que era el nombre De Daniel Vicentín Con el cuerpo técnico Que lo acompaña Pero como usted marca La espalda De Roberto Pompei Siendo casi un ídolo Para la gente de Talleres No sé si alcanzará Para lo que tiene Talleres Teniendo en cuenta Que casi nosotros Desconocemos Cómo es un equipo De Roberto Pompei Dirigió interinamente A Boca Creo que después De la salida De Falcioni Tiene mucho conocimiento Futbolístico Y mucha espalda Porque se bancó Boca interinamente Con Riquelme Donde lo ha contado Pompei Off the record En algún momento En charla con El equipo De la noche Frecuencia Luis Roja En aquel momento En Centenario Donde se bancó Un plantel Con la grieta Bien marcada De los amigos De Riquelme Por un lado Y los del otro bando ¿Está bien? Pero digo Esto No alcanza Como para que pueda Cumplir con Es que uno Desconoce Lo que quiere Pompei De lo futbolístico No lo termina De conocer Por eso creo que Pero está bien Pero este es un problema Nuestro Lo desconocemos nosotros Pompei sabe Pero la cuestión Más importante Porque aquí hay mucho Esanata también Con esto Vengo con esta idea Futbolística Vengo con un manual Filosófico A desarrollar Lo importante Es después Lo que se ve en la cancha Con el laburo No todo lo que uno Tiene en la cabeza Como ideal Lo puede llevar a la práctica No estoy hablando De lo que dice O lo que piensa Pompei En torno a los futbolísticos Estoy hablando De las experiencias Que tuvo Pompei En el fútbol argentino Recién dijo Freige Que había trabajado En el exterior Que venía a trabajar en el exterior Dirige Huracán también Claro exactamente Huracán En aquel torneo Que termina perdiendo El desempate del globo Ante Gimnasia Se va al descenso Digo No alcanzó Sus pocos partidos Se ponía a los partidos En Huracán y en Boca Para que uno entienda Lo que pretendía Pompei Porque no tuvo Las chances necesarias Pero olvídese de eso Digo No alcanza me parece Lo de Pompei En la primera vez Metropolitana Como para Tirarle esto Que es un fierro Muy caliente Y otra cosa Antes de seguir Con lo que para mí Empieza a ser El camino que se abre Entre De Luca Que por lo que Marcó Le interesaba de alguna forma Porque hablaba de De bueno De un estilo de juego Que le guste Y a su vez El pragmatismo Que es necesario En este momento Para talleres Y también lo de Daniel Vicentín Que lo marcó Como una posibilidad Posible Valga la redundancia Y neta y clara A mí me parece Que si lo esperan a Vicentina Que presente un proyecto Que desde ayer a la tarde Al martes Lo tiene que elaborar Que en su cabeza Debe estar dando vuelta Porque es un técnico De trabajo Ordenado Y debe tener Igualidades Como para poder Armar un proyecto Y tratar de Convencer en los papeles También algo Que ya ha empezado A demostrar en el trabajo Es grande la posibilidad Que tiene de continuar Y el otro candidato De De Luca No hay mucho más Otro punto Por lo menos Que a mí me llamó La atención Y creo que va a ser interesante Es Cómo se refirió Hacia la posible continuidad De Daniel Vega Hacía un par de meses atrás Si uno consultaba Por Si el delantero O goleador de talleres De campeonato Hasta hace una fecha Me parece que ahora Lo pasó Juan Martín De Barracas Sí tiene 11 Juan Martín Exactamente Quedó con 10 El trapito Era difícil que continúe Se habían hablado De muchos equipos Grandes de la categoría Inclusive hace poco tiempo La misma radio En su página web Que usted marcaba recién De alcance nacional Había dicho Que tenía la posibilidad Clara y neta De regresar Almirante Brown También habían existido Contactos por parte De Platense El último equipo En el que había jugado Daniel Vega Y aquí Ya lo marca Como una posibilidad En torno también A la relación Turbulenta Que tuvo Daniel Vega En su paso por Platense Con Copriva E inclusive Algo que dijo Daniel Vega Sobre la semana Preguntándole A algunos miembros Del cuerpo técnico Acerca de la pretemporada Digo Si un jugador Está pensando En el mirar del club No va a preguntar En qué va a pasar En enero Si ya no va a estar Formando parte del plantel Además Confesión de parte Digo Uno tenía la sensación En algún momento Sobre todo Desde la fecha 12 En adelante Desde la salida El dirico Que Daniel Vega Estaba completando Los casilleros Como para poder Marchar hacia una escribanía Y rescindir contacto Confesión de parte Digo De opiniones De lo que uno intuye De lo que uno ve Futbolísticamente Esa ecuación Me parece que A favor de talleres Se fue revirtiendo En el transcurso De las últimas dos semanas A todo esto Es fundamental Digo Que siga Vega Y que talleres Lo pueda retener Como para Enderezar esta campaña Porque uno Se tiene que imaginar Un talleres Sin Vega Y me parece que En el terreno Del futuro Lo imagina como A un equipo Bastante más complicado ¿Quién le va a aportar goles? Es que de esos dos O tres cupos Que talleres tendría Si se va a Vega Tiene que sí o sí Apuntar un delantero De jerarquía Porque se le va El mejor jugador Tiene que traer dos delanteros Si se va Y no queda margen Para nada más Para cumplir Con lo que fue La elaboración ¿Cuándo? Me parece que talleres Tiene que reforzar Fundamentalmente La columna vertebral Es que para mí Si Vega no se va Y mantiene Los delanteros Que han rendido De la buena manera Creo que De mitad de cancha En la mitad de la cancha Para acompañar a Manuel Deberá traer a un jugador Inclusive en la saga central A este equipo Le falta presencia Y personalidad Me da la impresión En todas las líneas Nos metemos en la pausa Dele Ya regresamos Nos queda el último tramo De Talleres, Locura y Pasión Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión La espiga de oro Las mejores pastas De Zona Sur Ventas por mayor y menor Beltrán 393 Escalada 4242 69.77 Del Valle Iberlucea 3021 Lanús Oeste 4241 5287 Ahora Usted puede comprobar Que viajar a Capital Federal Es un placer Con estilo 45 Un modo de viajar Diferente Cómodo Ágil Y por autopista Servicio Semirápido Con aire acondicionado Desde remedios de escalada A retiro Línea 45 Un colectivo Un colectivo Cada 7 minutos No lo olvide Viaje con Micro Omnibus 45 Organización Organización Bocio Asesores de seguros Mercedes 3772 Segundo B Villa de Voto 4 502 6031 15 5407 8282 Comercial Urbana Seriedad En sus operaciones Inmobiliarias Avenida Y Puliturigoyen 6411 Esquina Rosales Escalada 4248 5255 Centro Ontológico Doctora Liliana González De Martín Todas las especialidades Obras sociales Y particulares Betran 338 Escalada Turnos 4202 5060 Fotocromos Milla Una empresa De película Los mejores fotocromos De la zona sur Avenida Y Puliturigoyen 2846 Primer piso Lanuso Oeste 4240 2128 Ferretería Madero Sanitarios Pinturería Bulones Y materiales Eléctricos Rosales Y 2 de Mayo Escalada El arquitecto César Buosis Agradece El aporte De quienes hicieron Posible La construcción De nuestras tribunas Y los invita A seguir colaborando Consultas por planos Al 15 49 16 03 15 Autoservicio Talleres Alimentos Artículos De limpieza Y flambería Marco Avellaneda 1221 Remedio De escalada AIT La mejor opción Servicio técnico De heladeras Lava ropas Visitas En cargo Y garantía Escrita De Damián Dinuso 4248 1724 Uva roja Especialistas En vinos De calidad Regalería Cristalería Y productos De campo Marco Avellaneda Esquina Bedoya Escalada Omar San Girolamio Odontólogo Miriam Valente Foñatra Turnos De lunes A viernes De 8 A 10 Martes Miércoles Y jueves Y jueves Y jueves Por la tarde Consultorio 2 de mayo 2784 Lanus Oeste 4247 8484 Gerribas Propiedades Venta Alquiler Tazaciones Avenida Hipólito Yrigoyen 4862 Lanus Oeste 4241 3307 Estás Escuchando Talleres Locura Y Pasión Muy bien Último bloque Talleres Locura Y Pasión Estamos por Estación 1550 En este Que será El último Programa Del año Nosotros Entramos En receso Están las fiestas De por medio El próximo Domingo Será 25 El otro 1 de enero No estaremos Durante el mes De enero Y retomaremos El aire Aquí por Estación 1550 Los domingos A las 20 Como ocurre Desde 2004 Esta parte Con Talleres Locura Y Pasión Ya cuando El campeonato Esté seguramente En el mes De febrero A punto De iniciarse A todo esto Garreti No hay fecha Confirmada De retorno Al trabajo Del plantel Lo marcamos 4 a 6 de enero Son las fechas Que por lo menos Se plantean En agremiados Y que tiene Alejandro Freige Como previstas Para iniciar El trabajo Para iniciar La pretemporada Lógicamente Si no hay una fecha Confirmada Y si no hay Tenido confirmado Menos va a haber Un lugar Un predio Donde Talleres Realice su Pretemporada Que son cosas Que necesita Talleres Aceitar En lo inmediato Una vez que tenga El técnico Al día siguiente Tienen que estar Trabajando Para conseguir El predio En una fecha Complicada Porque en colonia De vacaciones Además En muchos De los predios Sindicales Que pueden llegar A conseguirse Me parece Que lo de Talleres No está En una pretemporada En la costa Sino en una Pretemporada Aquí En la periferia Del Gran Buenos Aires Habrá que ver En qué lugar Pueden trabajar Con las comodidades Necesarias Como para Apuntalar Lo futbolístico Y lo físico Lo físico Y lo futbolístico El orden De los factores En este caso No creo que altere Mucho el producto Necesita las dos cosas Talleres De modo urgente Sin lugar a dudas Y después Algunos de los Tips De los puntos Clares Que marcó Alejandro Frege Me parece que en la semana Vamos a tener novedades Acerca Sin lugar a dudas De lo que va a ser El nuevo técnico De Talleres Y ahí se ha bifurcado La decisión Hasta lo que uno pensaba Que quizás podía ser Entre 3 a 4 nombres Se barajaban Creo que ya lo ha reducido Claramente Para mí Alejandro Frege A los dos claves nombres Y claros nombres Que son Daniel Vicentín Por un lado Con quien están muy conformes Desde el lado De los grupos técnicos De lo que uno puede averiguar También muy conformes Desde el lado del plantel Uno lo ha repetido No han estado No han estado Por lo menos conformes Y predispuestos De la mejor manera A lo que fue El paso cortísimo De Ricardo Rodríguez Hay una situación A tener en cuenta Esto no es Que estamos entrando En el receso Del mes de junio Y se puede empezar Un ciclo de nuevo Barrer todo Y comenzar a repartir Fichas de nuevo Aquí hay que adaptarse A lo que hay A la materia prima Que hay Que yo sigo insistiendo Con esto Para mí hubo Un error de diagnóstico De entrada A este equipo Le faltaban 3 o 4 jugadores Con personalidad Que puedan revertir Esta historia Por ejemplo En condición de visitante En los momentos críticos Y el análisis Es muy subjetivo Es muy personal En este aspecto Pero En el contexto En el que está Con una gran base De plantel Que va a tener Que mantener Talleres Yo no creo Que haya Grandes limpiezas No, no creo Que haya desvinculaciones Mire lo que le digo Si sigue Daniel Vicentín En un interinato Y se confirma Como técnico Yo no creo Que haya siquiera Alguna desvinculación Importante A no ser que algún jugador Se quiera ir Cambia la cosa ¿Está bien? Creo que si Si hay alguna desvinculación Van a ser mínimas Y a cuestión de 1 o 2 por línea Y no mucho más Creo que Talleres Tiene 2 a 3 refuerzos Para sumar Hoy tiene 2 Y un pedido De un tercer cupo Que hay que ver Que es lo que habilita Por eso digo Porque la gente Muchas veces habla De limpiezas Y circulaciones Y no tiene la posibilidad De talleres Porque tiene un plantel Armado Para lo que iba a ser Un año de temporada Con la posibilidad De dos refuerzos A mitad de año Mejor dicho A mitad de temporada A fin de año Entonces no va a poder Realizar un plantel De cero Porque tampoco es la idea Del grupo técnico Ni del futuro Y algunos jugadores Van a tener que levantar Muchos de los futbolísticos Muchos Algunos ya lo han hecho Me parece que algún Llamado de atención Como el caso Leandro Leguizamón Que en su momento Creo que hasta antes De la lesión Varios recibieron Un llamado de atención Sí, pero Leandro Leguizamón Probablemente Fue un llamado de atención Desde lo verbal Y también desde lo económico Y Leandro Leguizamón Ha sido de los mejores jugadores En estos últimos dos partidos Tomás Núñez En inferiores ¿Quiénes continúan? De aquellos que son Categoría 1996 Y pegan su salto a primera A él Por lo menos hasta el 31 de mayo Ahí se verá Si firman un contrato De presión agro o no Son Gonzalo Escudero Volante ofensivo Sebastián Formato Que es delantero Alan Ochoa Que es volante central Gastón Seguiden Hermano de Lucas Ahí en arquero De la primera división Defensor central Y Ramiro Echeverría Defensor central Hermano de Santiago Echeverría El ex jugador de talleres Que vino a entrenar con talleres Con un convenio Con el Club Arsenal de Sarandí En agradecimiento A todos los chicos En esa categoría Que le han puesto el pecho Durante tantos años Y que hoy no tienen La oportunidad en talleres Y que ojalá que la encuentren En el fútbol Si quieren Si así lo desean En otra institución Y si no que Aprendan a caminar Por otro de los trayectos De la vida Pero con la sensación De haberse quedado tranquilos Con lo que hicieron Y le dieron a talleres Fundamentalmente A lo largo de estos años En el ciclo de divisiones inferiores Nos vamos señores El deseo Que pasen una muy feliz navidad Un buen año Y estaremos atentos A todas las novedades Frecuencialubirroja.com En la semana Con todo el resumen Hay sorteo de rifa El cero kilómetro Se está sorteando El próximo jueves El gordo de navidad La gente de tribuna Está atento con esto La subcomisión de estadio Laburando Para poder entregarle Como corresponde El premio al ganador Y el 22 Ahora un nuevo propietario Un cero kilómetro De aquellos que sortean El Club Atlético Talleres Desde hace más de una década Nos vamos Chao Fuerte abrazo Nos reencontramos Hasta aquí Talleres Locura y pasión Nos reencontramos El próximo domingo A las 20 horas Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.